Física o motora no es un impedimento para bailar y competir bailando si eso es lo que le gusta. La Copa de Baile Latino que se celebra en Miami es una muestra de ello. El World Latin Dance Cup o la Copa de Baile Latino tiene entre sus 82 divisiones la categoría Limitless Division para personas con discapacidades que pueden competir y expresarse a través del baile. Estoy tranquila, estoy feliz, hasta mi mamá. Yo vine con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, que mis amigos que me quieren porque soy. La Copa de Baile Latino creada en el año 2009 se celebra en Miami este fin de semana por cuarto año consecutivo. Y en ella pueden participar incluso niños desde los 3 años hasta ancianos de más de 75. Una competencia creada para los verdaderos amantes del baile. Oscar hizo unos cursos en España de baile de salón en silla de ruedas y llegó a trabajar a Teletón. Yo era paciente de ahí, nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, en verdad. Sí, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, ya hace como 7 años y nos dejamos de ver un buen rato y este año dijimos ya es hora para comenzar a bailar y nos propusimos venir y aquí estamos, representando a Chile. Para inscribirse y conocer más puede visitar la página web www.worldlanddancecub.com La competencia se desarrolla en el Hotel Duvill de Miami Beach mañana sábado 17 y domingo 18 de diciembre. Que viene, fui la Asociación Cubana.